bueno amigos les voy a mostrar cómo se añade un fondo en miro bueno ustedes previamente si quieren añadir un fondo deben tener la imagen descargada en su computadora y lo que vamos a hacer es cargar esa imagen acá al tablero entonces lo que hago es ir acá a esta sección que dice upload luego le digo my device que es donde tengo la imagen yo aquí ya previamente tengo una imagen aquí la recomendación es que la imagen que elijan sea de una resolución amplia por ejemplo miren que esta es una imagen de 3840 x 2160 para que cuando hagamos zoom in o zoom out para agrandar o empequeñecer el plano pues se vean las cosas con facilidad entonces selecciono la imagen, le doy en abrir aparece esta barrita en el centro que indica que se está cargando como es una imagen grande pues va a tomar un tiempito ahí está, luego lo que hago es moverla por ejemplo digamos que va a ser el fondo de esta plantilla que tenemos acá va a ser el fondo, entonces lo que hago es darle click luego la jalo acá un poco para que se ajuste ustedes ya pues pueden jugar con el tamaño como la quieran poner en qué disposición luego lo que hacemos es darle click derecho a la imagen y le damos en send to back que significa enviar al fondo ahí la mandamos al fondo pero después puede llegar alguien que nos mueva la imagen y eso es lo que no queremos lo que haríamos acá es dando click en la imagen le damos click en el candado que es lock y ahí ya ha quedado lo que da la imagen ya nadie puede mover la imagen solamente yo que soy el creador del tablero y para moverla si de pronto algo no me funcionó bien lo que hago es darle click aquí nuevamente en el candado durante un tiempito se desbloquea y ya la puedo mover estas imágenes nos sirven uno para darle más vida a nuestros tableros dos para demarcar cuál es el área de trabajo para cada actividad y número tres nos permite personalizar el área de trabajo y pues eso nos ayuda a añadir un toque personal un amigo que se llama Cristian Torres que fue de hecho quien me involucró en este mundo de Miró los usa mucho en sus formatos online para los talleres que da de creatividad e innovación y pues fue quien me mostró que se podían crear este tipo de formatos como para no depender tanto de las plantillas de Miró y listo así simplemente pueden personalizar el fondo de su tablero de Miró si les gustó denle me gusta compartan con amigos suyos que usan Miró también y recuerden que estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok compartiendo contenido de valor bye